Primero, felicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación Argentina, a su Presidente, a todos sus integrantes, porque gracias a la voluntad política de la mayoría que la integran, hoy estamos tratando justamente la emergencia ocupacional como un tratamiento paliativo a la grave situación de los trabajadores del sector privado y del sector público de la República Argentina. Escuchamos los argumentos a favor y en contra. Y realmente estoy convencida, señor Presidente, que el gobierno del Presidente Mauricio Macri tiene una fórmula magistral. Despide trabajadores para generar empleo. Gran fórmula si la hay. Despide trabajadores para generar empleo. Hice un esfuerzo intelectual enorme durante todo este tiempo, desde el 10 de diciembre, tratando de buscar en la bibliografía mundial, en los consejos de los expertos del mundo de trabajo, en la OIT, en las experiencias de países de gran desarrollo, de cómo se llega a generar empleo en una república a partir del despido de sus trabajadores. Y no encontré, señor Presidente, no lo encontré. Por eso, como bien lo dije, y lo reitero en el tratamiento de las comisiones, hay más de 120.000 despidos, señor Presidente. Son producto de las decisiones del Presidente Mauricio Macri de Cambiemos. Hay que hacerse cargo. Es la realidad. La inflación no la han podido detener ni la quieren detener. Los tarifazos son producto de los decretos y resoluciones de la presidencia Mauricio Macri y de sus ministros y de sus presidentes y directorios de entes descentralizados de la República Argentina. Un poco de historia rápida, una investigación sociológica y filosófica, así como otros senadores, busqué y encontré a John Luke, que me identifica. Dice que las condiciones de gobernabilidad se han vinculado a una lejana tradición del pensamiento político, la tradición de la justicia y de la legitimidad de un ordenamiento político social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general, en suma, la tradición del buen gobierno. El gobierno es para los individuos y no los individuos para el gobierno. Luke defendió la doctrina según la cual el poder gubernamental solo puede justificarse en la medida que sirva a la más plena realización de los derechos individuales. En fin, el fin del gobierno es conseguir la paz, la seguridad y el bien de la población. Y para ello, el Estado deberá gobernar mediante leyes fijas y establecidas y no mediante decretos discrecionales. Y deberá establecer jueces rectos e imparciales. Y utilizará la fuerza para ejecutar las leyes y no para sostener decisiones arbitrarias. Cuánta verdad en estas palabras, señor presidente. La gobernabilidad de la democracia supone y se legitima en la aceptación y la concreción práctica de valores morales que le sirven de sustento, tales como la tolerancia, la no violencia expresada en la resolución pacífica de los conflictos, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad. integrados en una cultura cívica democrática. Solidaridad que hoy el Estado argentino del presidente Mauricio Macri no los tiene con los argentinos y las argentinas. Solidaridad que el Estado nacional de Mauricio Macri no contempló a la hora de firmar los miles de despidos de trabajadores y trabajadoras del pueblo argentino. no lo tuvo, no pensó en hombres y mujeres en la calle, en niños sin acceso a la educación, a la salud, porque sus padres perdieron su cuota de seguridad social. Y este no es el deber delegado por nuestro preámbulo, ni tampoco garantiza el cumplimiento de los pactos preexistentes, de este derecho que es el derecho al empleo y a la permanencia en el empleo, amparado en el artículo 14 de nuestra Constitución que dice que es un precepto constitucional que nos protege contra los despidos arbitrarios. El crecimiento económico sostenido con equidad e inclusión social es una condición indispensable para enfrentar la pobreza externa y superar la desigualdad. Por ello es necesario mejorar la transparencia, acrecentar el capital humano, estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución. El asalariado necesita la tranquilidad psicológica y económica que implica contar con un ingreso seguro que le permita subsistir junto a su grupo familiar y que lo prolongue suficientemente en el tiempo como para poder alcanzar el beneficio de su jubilación. ¿Cuál es nuestro deber? El deber del presidente de la Nación Argentina, el deber del presidente Macri es ofrecer a toda nuestra Argentina acciones y medidas y decisiones que mejoren la calidad de vida, que mejoren nuestra calidad de vida, las que fueron quitadas de los cientos y miles que quedaron en la calle en estos cuatro meses. Los trabajadores y las trabajadoras deben ser reincorporados a su trabajo, merecen respeto, merecen solidaridad, merecen el estado de bienestar que establece nuestra constitución argentina. Me quedó poco tiempo, se cumplieron los diez minutos. Pudiera decir muchas cosas más, pero acá tengo el termo y el mate, señor presidente. Usted me llamó anoche, se lo agradezco, por teléfono, me comunicó que había hecho las gestiones como presidente previsional del Senado ante el Ejecutivo Nacional con respecto a los trabajadores de salud y al precio de la yerba mate. Le agradezco sinceramente su intervención, solo le pido que se haga realidad, que la respuesta sea mañana son contratados los empleados de la provincia de Misiones de la República Argentina en el programa de salud mental. Le pido también, señor presidente, que entienda que cuatro pesos con ochenta en el laudo de la yerba mate sostenidos en el argumento del ministro Bullayle diciendo que se pague de contado para que se sostenga ese laudo. Estando muestras claras que la economía, las pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas economías regionales como la nuestra, la de yerba mate, que está solamente en corrientes y en misiones, está en franco deterioro y se está hundiendo, señor presidente. No quieren aumentar el laudo de un kilo de hoja verde. Un kilo de hoja verde hace tres kilos de canchada, hace un kilo de canchada y ese kilo de canchada por dos se hace un kilo de droga mate que está en la góndola. Y encima le dicen que el productor aumente el sueldo de los tareferos, los peones rurales, y que en las próximas paritarias se va a ver. ¿Cómo puede aumentar el sueldo de un peón rural o de un trabajador si no le permiten aumentar el valor de la materia prima? ¿Con qué va a hacer frente a ese aumento de sueldo de un peón rural si no hay aumento de materia prima y si no hay subsidio y si no hay política de apoyo al sector? Por eso con el termo y el mate acá desde mi banca, señor presidente, me permito darle un consejo al presidente Mauricio Macri. En sus manos, en su voluntad, en su inteligencia, está la resolución de una Argentina feliz. Y solo depende de él porque de él dependió liberar el cepo cambiario, habilitar la salida de los capitales de los bancos extranjeros y nacionales de la República Argentina al resto del mundo, de financiar el sistema de recaudación argentino a través de la eliminación de retenciones como fundamento y sacarse, obviamente, autofinanciamiento al Estado argentino, despedir cientos y miles de hombres y mujeres, habilitar el aumento de los precios de todo el sistema de consumo de la República Argentina sin control, de manera que el IVA aumente en su recaudación y de ahí vaya la coparticipación para que las provincias o los municipios sientan que todavía el proceso financiero está en marcha. Pero se hacen todas y cada una de esas decisiones a costa de la gran mayoría del pueblo argentino. Yo sé que el presidente Macri tiene corazón, que es un buen hombre, un hombre de fe, pero ¿sabe qué? Nació rico, vive rico y va a morir rico. A diferencia del hombre o la mujer a la que le pide paciencia y que lo ha despedido, que le ha quitado el trabajo, ese tiene hambre, sus hijos quieren juguetes igual que Antonia y necesitan trabajo. Cuando tome decisiones políticas en función del pueblo argentino, que lo haga pensando en el más humilde, seguramente no se va a equivocar jamás y va a ser el presidente de una nación que realmente esté en el estado de bienestar y de plena felicidad. Gracias, señora senadora.